Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos de Televisión. Aquí estamos, iniciando nuevamente con ustedes, Agni Colmenares, quien tiene el miro placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Agni, muy buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días a aquellos que nos escuchan y nos ven acá en esta herramienta de la tecnología como lo es. Soy con Diálogo Abierto hoy con un tema súper especial, iniciando la semana y iniciando el mes, Daniel, también. Bueno, sí, hoy vamos a estar conversando con Cody Westlet, él es periodista estadounidense, ahora mismo radicado en Colombia, en Bogotá. Estuvo trabajando acá en Venezuela también unos años y estaremos conversando sobre el tema del COVID-19 en Colombia y asimismo lo que está sucediendo con los venezolanos que quieren retornar a nuestro país. Es un tema que verlo en las noticias es doloroso, se ve de verdad bastante dramático lo que tienen que pasar los venezolanos para llegar a Venezuela. Pero bueno, de eso vamos a hablar con Cody Agni. Cody, bienvenido. Yo quisiera hacerte una pregunta para comenzar la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Cody, ¿qué tanto ha sido el apoyo del gobierno colombiano hacia los migrantes venezolanos? Bueno, yo creo que el gobierno colombiano está haciendo lo que puede. Sí ha podido ayudar a algunos migrantes, algunos grupos de migrantes, también trabajando con algunos diputados venezolanos aquí en Colombia. Pero esto es un tema que viene después, que data desde antes de esta pandemia, que el gobierno colombiano no tiene los recursos suficientes para lidiar con esta crisis migratoria aquí en Colombia, con estos venezolanos. Y con esta pandemia, pues, se ha puesto peor. El gobierno colombiano ha ayudado con mercados, en algunos casos, con recursos, también ayudando a los venezolanos que quieren retornar, a veces con buses. Pero hay muchos más venezolanos que necesitan el apoyo que lo está recibiendo. Cody, ayer hablaba con un amigo y me decía, pero es que no es simplemente los venezolanos que están en Colombia, sino los que vienen de otros países, que vienen caminando y pasan por Colombia y están allí esperando que alguien los apoye económicamente, que alguien los apoye con algún transporte. ¿Cómo es este mundo que viven los venezolanos allá en Colombia, Cody? Bueno, sí, yo creo que los venezolanos están retornando desde todo Sudamérica. Muchos venezolanos. Las últimas cifras del gobierno aquí en Colombia es que más de 45 mil, creo, venezolanos ya se han retornado. Pero están veniendo desde Perú, desde otros países y muchos desde aquí en Colombia. Yo hace poco estuve en la autopista que va hacia la frontera, desde aquí en Bogotá, y hablé con un venezolano que venía de Perú y estaba caminando. O sea, estas son semanas y semanas de caminar y están a la intemperie, no tienen los recursos, no tienen la comida suficiente y están caminando. Y a veces les dan la cola y a veces no. Entonces, es una... y también tienen que pasar por una parte aquí en Colombia que se llaman Los Páramos, allá ya llegando a Bucaramanga, donde las temperaturas bajan bastante en la noche. Entonces, es una... es una... un viaje muy, creo que peligroso y ya sabemos que varios... antes de esta pandemia, varios venezolanos que estaban caminando desde Venezuela a Colombia se han muerto en este... en este viaje. ¿Cómo has visto entonces el trato de inmigrantes venezolanos en Colombia? ¿Cómo has visto esta situación actual? Tanto los que están en Colombia como los que tienen que pasar por Colombia para llegar hasta acá. Bueno, yo creo que Colombia siempre ha sido receptivo para los venezolanos en general, ¿no? Hemos visto casos de xenofobia de colombianos que dicen que deberían cerrar la frontera o no permitir que lleguen más venezolanos, pero también hay una conciencia aquí en Colombia, de colombianos que reconozcan. Entonces, sí he visto casos de colombianos que están ayudando a estos migrantes que se están retornando, les están dando comida, les están dando recursos. Entonces, sí hay casos puntuales de personas que están ayudando a esta gente, pero igual no es suficiente. Si hablamos de la cantidad de venezolanos que están aquí en Colombia, ya hace cerca de dos millones, entonces nunca va a ser suficiente. Tiene que ser un programa del gobierno algo mucho mayor que unas personas que quieren ayudar. Oye, pero también existe la contraparte, ¿no? Los venezolanos que son repudiados, los que son aislados de todas partes por ser venezolanos, por la situación que están pasando, por la política que se vive entre ambos países, esa parte también existe. Sí, claro que sí. Existe la xenofobia. Yo he hablado con varios venezolanos que se están retornando, que dicen, no, me dicen que ya cuando se acabe la pandemia, la cuarentena, que ya nos van a echar, porque ya no podemos pagar el alquiler. Entonces, por eso nos estamos devolviendo, porque sabemos que cuando se acabe esto es que nos van a echar de donde estamos viviendo. Y siempre dicen, además de que no voy a tener la plata, es que por ser venezolano existe esa xenofobia. Los colombianos a veces sienten agobiados con esta crisis migratoria. Entonces, claro que sí que hay casos de xenofobia en contra de los migrantes. Bien, Cody. La multicausalidad, en este caso del retorno de los venezolanos, tiene entonces como causa principal el colapso económico más que el sanitario, o el colapso, claro, económico y la xenofobia, el tema que estamos hablando. ¿Cuál sería entonces como principal una de las causas del retorno? No, yo creo que la causa principal es primero la cuarentena. Entonces, esta gente que vive la informalidad no pueden ganar los recursos que antes estaban ganando. Entonces, todo está cerrado. Entonces, estaban trabajando, por ejemplo, en una barbería. Ya no pueden trabajar y viven al día a día. Entonces, saben que muy pronto se va a acabar el dinero que tienen y van a estar en un problema mucho mayor. Entonces, muchos se están retornando antes de que se acabe la poca plata que tienen y no saben cuánto tiempo va a durar esta cuarentena. Entonces, como en muchos casos es una medida preventiva, porque saben que tienen familia allá en Venezuela. Entonces, por lo menos allá lo pueden recibir. Van a tener donde dormir y quizás un poco de comida de su familia que los puedan ayudar. Entonces, se acabaron los recursos. Y si hablamos de aquí en Colombia, ya casi es cerca del 50% de los colombianos que trabajan y viven en la informalidad. Entonces, eso quiere decir que es un porcentaje mucho mayor de los venezolanos que están trabajando en esa informalidad. Entonces, es una situación muy precaria para ellos porque no van a tener esos recursos para mantenerse durante este tiempo. Coy, ¿cómo regresan los venezolanos? Es decir, ¿les hacen algunas pruebas? ¿O les hacen las pruebas al pasar la frontera? ¿Qué información tienes al respecto? No, bueno, aquí en Colombia no les están haciendo pruebas. ¿Cómo se devuelven? ¿Es por bus o por caminando? Hay muchos que están caminando. Algunos se han organizado entre sí para pagar un bus. Otros se han beneficiado de unos programas del gobierno para ir en bus. Y los que no pueden pagar el bus, bueno, están caminando. Pero de pruebas, ya hay pocas pruebas para los colombianos y para la gente que se va a quedar. Entonces, no les están haciendo ninguna prueba. Pero luego, cuando lleguen allá a Venezuela, sabemos que hay medidas del gobierno allá en Venezuela que creo que les están haciendo pruebas allá y se están quedando en cuarentena. Pero aquí en Colombia no les están realizando ninguna prueba. Quiere decir, Cody, que aquí tenemos una alta suma, una alta cantidad de contagiados provenientes de Colombia. Quiere decir que no se tomaron las medidas sanitarias o que se perdió el control de dichas pruebas por un número tan alto de inmigrantes que vienen hacia Venezuela. Sí, creo que es que no existen las pruebas acá. En Colombia hay suficientes pruebas para la gente que se va a quedar. Entonces, para el gobierno acá no tiene sentido hacerle pruebas a las personas que se van a retornar. Entonces, están utilizando esas pruebas para la gente que se quede y que tienen síntomas. Si vemos la cifra de pruebas per cápita aquí en Colombia, es bastante baja todavía. Entonces, eso nos muestra que todavía no han podido aumentar esa capacidad de pruebas para los colombianos y las personas que están aquí. Fíjate, ayer, y lo hablaba con Agni, lo estoy leyendo acá en el móvil, que la vicepresidenta Adelcy Rodríguez había informado, Cody, que 629 casos positivos en Venezuela han llegado desde Colombia. Imagínate, 629 casos han llegado desde allá, desde Colombia. Una cifra bastante alarmante. Sí, yo no sé cómo se están haciendo esas pruebas allá con los migrantes que están llegando desde Colombia y obviamente estas personas están en riesgo porque están en un bus, están con otras personas que no conocían antes, y entonces existe ese riesgo de contagio para estas personas. Y aquí en Colombia el virus todavía está más o menos controlado, o sea, no estamos viendo las cifras que vemos en Perú, en Brasil, en Ecuador, pero por lo que vemos sí hay más contagios aquí que allá en Venezuela. Entonces, sí tiene sentido que están llegando algunas personas contagiadas desde aquí. ¿Cómo se vive la cuarentena, Cody, allá en Colombia? ¿Cómo es el día a día de la cuarentena allá? Bueno, ha sido bastante estricto acá. No se ha podido salir, menos si uno va al supermercado, al banco, algunas cosas esenciales, y de resto no se podía salir, hay que salir con tapabocas, y hasta ahora creo que la fecha es el 15 de junio cuando se va a volver a abrir algunos sectores. Pero sí, ha sido bastante estricto y las calles han sido, por lo menos donde yo vivo aquí en Bogotá, las calles han sido bastante vacías durante el día. Y hasta aquí en Bogotá teníamos algo que se llamaba el pico de género, entonces los hombres podían salir los días pares, creo, y las mujeres los días en pares. Entonces, tanto la alcaldía aquí en Bogotá como el gobierno nacional aquí en Colombia han implementado medidas bastante estrictas y por ahora esas medidas siguen. Y por lo que te escucho, Cody, entonces, ¿sí se cumplen esas medidas allá en Colombia? Sí, yo creo que se está cumpliendo bastante y las autoridades, los policías han sido bastante estrictos, o sea, les están colocando una multa de novecientos y pico de pesos, novecientos y pico mil de pesos, que termina siendo como doscientos cincuenta dólares, bastante dinero. Entonces, sí, se está cumpliendo bastante aquí en Colombia por el control de la policía y las autoridades. Pero a la vez, por supuesto, hay una población aquí en Colombia, tanto colombianos como venezolanos, que no pueden aguantar y que salen y siguen intentando ganar ese día a día evitando las autoridades cuando pueden. Pero, por lo general, sí se está cumpliendo la cuarentena. Cody, el análisis político... ¿Visualizas? Adelante, Amy, adelante, adelante. ¿Cómo visualizas Colombia después de la cuarentena? Bueno, yo creo que estas medidas van a seguir, o sea, por ahora no se va a abrir centros sociales, o sea, bares, discotecas, restaurantes, entonces la vida todavía va a ser bastante diferente. y todavía no va a haber vuelos internacionales, creo que hasta el primero de septiembre. Entonces, todavía va a haber medidas que la vida se va a sentir diferente todavía. Han dicho que creen que el pico del contagio aquí va a llegar a finales de junio o a principios de julio. Entonces, todavía estamos en una época, en una etapa que tenemos que tener mucho cuidado porque si el pico va a llegar, el pico, o sea, no ha llegado todavía. Entonces, creo que están tratando de controlar eso todavía. Bueno, y ya para ir cerrando, el análisis político que se puede hacer antes de esta cuarentena, sin duda alguna, era totalmente frágil. No había comunicación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Colombia. Y durante la cuarentena, durante el COVID-19, como que se ha ido quebrando un poco más. ¿Cómo se ve eso en Colombia? Bueno, yo creo que el presidente Duque todavía está muy firme en ese aspecto que no, o sea, no reconoce el gobierno de Venezuela y no lo va a reconocer. Y eso ha causado bastantes problemas, primero por estos venezolanos que se están retornando y segundo por no poder tener una estrategia coordinada porque estos son dos países obviamente hermanos que comparten una frontera tan larga que sería beneficial para las dos partes tener algún tipo de medida coordinada. Entonces, pero el presidente y el gobierno aquí se han mantenido firmes y no creo que tengan pensado coordinar ningún nada con el gobierno en Venezuela. Bueno, Cody, agradecido de verdad una visión de lo que está sucediendo en Colombia en esta cuarentena, en este tiempo de COVID-19 porque es importante y hemos estado muy pendientes de Colombia en este tiempo durante estos 70 días que nosotros hemos estado acá en Venezuela por también la cifra y los retornados desde Colombia. Agradecido, Cody. Bueno, gracias a ustedes. Cody Webb, del periodista radicado en Colombia estadounidense, Agni, nos acompañó en este programa donde, bueno, ahí ustedes escucharon parte de la visión de cómo se ve desde Colombia el COVID-19. Nos vamos, Agni. Hasta mañana, Daniel. Bueno, será entonces hasta mañana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes en Diálogo Abierto. ¡Gracias!